Quédate Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y no dormimos a la diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y no dormimos a la diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y hora y te paso a buscar Yo le llego a donde los temas, tú sabes que no le llegan Ruido de botella, de champán, de la copa al brindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate Traje combina con la Mercedes Granate No hay otro por más que extraten Quédate, que la noche sin ti duele Tengo en la mente las voces y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, que la noche sin ti duele Tengo en la mente las voces y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Dale mucha suelta Vente pa' Canarias sin el equipaje Y sin viaje de vuelta Por la isla te voy a dar una vuelta Bebé solo avisa El sábado te teo y el domingo misa Estoy a ver si me garantizan Que te me pegas como quien graba con B, Zai, B Salir a las amigas del party Ella se quedó mirándonos a los ojos y no al reloj Y nos fuimos en una Joder al apartamento El privado me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no cantó Y nos fuimos en una Empezamos la una Y con la nuestra rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y no dormimos a la piel Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Quédame